Y bueno, gente, ¿qué estáis? Soy MisterCleroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guy. Creo que el vídeo este es el más surrealista que vais a ver en mi canal en bastante tiempo, la verdad. Sí, como dice en el título, me he hecho 222 victorias en un solo directo, sin dormir. Estoy mal de la cabeza, gente, no sé qué me pasa. Nos hicimos el otro día 36 horas de directo seguidas, me hice 222 victorias en el modo de juego de brincos selváticos. Y en vuestra cabeza estaréis pensando, pero Queroro, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Pues yo quiero superarlo, gente. Hice 222 y yo creo que en cuanto salga otra vez este modo de juego o alguno así para poderme hacer muchas victorias, vamos a ir a por las 250 o a por las 300 victorias. Joder, madre mía, no paro, gente, no paro, no paro. En fin, espero que disfrutéis del vídeo, dejar un like que se hace mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros al canal y nada, chao, chao, adiós. Y nada, hoy estamos en un día especial porque hoy no sé cuándo voy a acabar directo, la verdad. O sea, hoy a lo mejor me hago 30 horas seguidas jugando, 35, 50, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Lo que aguantemos. 100 victorias te vas a hacer. Sí, intentaremos 100. Vamos a ver si podemos. Venga, vamos allá. Ahora me desmutearé, que estoy con animal y con llamada. Ahora me desmuteo. Vale. Esto por aquí, por aquí. Esto así. Esto hay que pillarlo. El truco del ventilador es... A ver. Quiero pillarle el truco. Así. Vale, ok. Bueno, esto lo practicaremos en plan, porque como tenemos 40 horas de juego aquí en el modo este, ¿sabes? ¿Cómo se consigue esa corona? La corona esta es del nivel... Bueno, no. Esta corona se consigue en el primer aniversario de Fall Guys. Creo que aprenderemos todos los protips de esta prueba. Hombre, si queréis practicar esta prueba es el momento, vamos. Porque está a dos días, ¿sabes? La corona era gratis. A ver, no era gratis, pero valía 10 cudos, creo, la corona. La tenías que comprarla cuando salía en la tienda, ¿sabes? Tienes que entrar y comprarla. ¿Hace cuánto que no sales de casa? O sea, ayer, o sea, a otros días, realmente. Ahora lo... Mira, a ver. Mira. ¿Qué pasa al micro? Bueno, lo encarno la partida, gente. Mira, a ver qué le pasa al micro. Reacciona, micro. Está bien, ya le metí unos golpes. Vale. Todo por aquí. Vale. Pues primera parte. Primera victoria de TV. Dispunto de rollo y una. Vale. Me dieron el culo, la verdad. ¿Qué pasa? No. Pero me lo estoy haciendo de la espalda. ¿Veis? Hay un comando que pone mi edad. Es que me hacía un edad. Realizamos ya un tocho. Voy a mirar cuánto lleva el PC encendido, ¿vale, gente? No os asustéis. Vale. El PC lleva el PC encendido en nueve días. Buena. Casi diez. Casi diez días. Está bien. Posiblemente me haga... No sé. O treinta horas o un poquito más. Vale. O sea, me haré para las doscientas y listo, yo creo. Yo creo que cortaré el stream mañana por la noche para poder dormir a una hora normal. ¿Sabes qué pasa? Que si acabamos de jugar a las once de la mañana... Eso es horrible. Porque vamos a dormir de once a ocho de la tarde... Madre mía. Y seguro que... No, claro. De hecho, habría que empalmar. ¿Qué? Más. Que habría que empalmar un poco más y dormir bien. Ya ves. Deberíamos de estar más de cincuenta horas sin dormir, ¿sabes? Para dormir bien. Vale. ¿Apagas el router o quitas el móvil del PC? ¿Cómo, Cristo? Ojo, hay uno que va flying. No, nunca apago nada, la verdad. O sea, nunca he pagado el router en mi vida. No me ha hecho el suelo cuadrado rápido. Pa, 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 pa. Buen respawn, me gusta. Ok. Para el modo de seguir dentro de los días, Juan. Si el modo de seguir dentro de los días, no duermo ni un día. Solo jugamos esto, ¿sabes? Hasta llegar a kawaii. Cuando lleguemos a kawaii como normal. Muy duro, ¿eh? Esto por aquí. Esto por aquí. Es muy bueno en este sentido. Pues juego mucho. Racha de 27. Me va a parar la muchacha. 50 victorias hoy, ya. Este pavo se pasa stream en Naive, el tag se ve 2 R2. Spice lo ve al Tiktoker. No, no. El Toyota, hostia. De una Toyota. ¿Te imaginas que directamente fuese final, primera ronda, rollo? Una ronda solo de este. Hostia. Antes me lo ha dicho alguien, pues. Y he sido como, hostia. Vamos a por mil victorias sin dormir. O sea, son... Es una huelca de 30 segundos. Bueno, como mucho 30 segundos. Porque son como 27 segundos. Bueno, lo que tarda es en empezar y tal. En plan, rollo, a lo mejor 2 minutos. Por parte de como mucho, ¿sabes? Sería una huelca de 2 minutos, tío. Qué puta locura. Ahora vemos... De una, bro. Buen agarre. Me agarras, pero eres malísimo, tío. Muy bien. Súper picado yo, ¿sabes? Ese súper picado me agarra y tú picado ya ahí. Eres malo, no sé qué. Muy tóxico. Buen agarre, bro. Me ha gustado. A ver si la próxima me gano. Sí. Explícaselo. ¿Te imaginas que no entro? Sí. Bro, me ha llegado ahora lo de... Joder, me toca justamente reformar. La final. A ver, para ganar esto, deberíamos pasar por la izquierda. Deberíamos pasar por delante de este de aquí. Bro. Eh, Mr. Guerrero, por favor. Me voy a agarrar un saco mío en el tags, tú. ¡Ay! Hostia, me he ido tan rápido que me he chocado de una. Joder, vean cómo se ha puesto todo esto, tío. ¿Qué es por aquí? Es este patrón. No sé cómo, la verdad. No sé cómo, la verdad. Voy a dejarlo ahí. No sé cómo. Vale, buena. Buen agarre también, bro, ahí. Me ha gustado. Me ha agarrado dos veces, pa' nada. Pero bueno. Te rollo de momento, pero ahora salgo. Buen agarre. Voy a levantar un poco He visto el sol Y espero no verlo más Pero he visto el sol Y casi me da algo Creo que me han venido bien Abrir la La persiana Para que me entre el bus No, no, no No, no, no No, no, no Me troppo Me troppo S21 Y claro Y 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 ¡Gracias! Bueno gente, vamos allá Victoria, 200 sin dormir Llevo una hora No, una hora sí Llevo 31 horas y media Sin dormir En total Y nada, el objetivo básicamente es hacernos 200 Aunque a lo mejor luego me hago más No lo sé, ya veremos Vamos allá Vamos a ver Esto por aquí, por aquí Esto por aquí, vale, tenemos que ir por aquí Perfecto Y saltamos por aquí Y plancha Perfecto Vale, listo Primera pasada, vamos allá Vale, vamos allá gente, segunda ronda Vamos allá, vamos a por la victoria Vamos a ver Esto por aquí, vale, salimos bien Saltamos por aquí, perfecto Vale, esto por aquí Esto por aquí Vale Perfecto Vale Madre mía, se va volando ese, eh La monga, sí, sí Madre de Dios Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Y Ok Va volando la monga Vale, segunda ronda Hecha Vamos allá Vamos a por la final Vale, estamos en la final Creo que hay Vale, hay tres tambores Ahí Vale, salimos en muy buen respawn Me gusta El among us Se sale un poco lejos Por ahí Por lo que veo Esto por aquí Vale, podemos ir full recto por aquí Para ir más rápido Y no sé si tengo que ir Vale, si tengo que ir derecha Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Yo creo que es nuestra, eh Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Y Gente Victoria 200 Sin dormir Vamos allá A por las 222 ahora Vale Este por aquí Aquí no paso a hacer plancha ahí, tío Porque si no Se me va a buguear, ¿sabes? Vale Primera ronda Pasada Perfecto O sea, llevo 35 horas y pico en directo 35 horas y media Y no tengo sueño Ahora mismo estoy chill Realmente digo Ahora cuando me pego en la ducha Me entrará sueño en cuanto salga, ¿sabes? Me voy a dar una Vale Uf, qué justo eso Joder, qué eroro Qué rico te mueves Enséñame más hacks Estamos en la final Se puede venir Victoria 222 Vamos allá Del día Bueno, del día de hoy no Sin dormir 222 sin dormir 35 horas Y 40 minutos Aproximadamente Así que bueno Vamos allá Salimos Más o menos bien Voy a ir por la izquierda al todo No sé si estarán bien puestos Los nufares estos Sí, están bien puestos De lujo Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Nada, voy flying Voy primero Se viene Se viene La perfect Ay, mi personaje Hace un backflip ahí Me ha gustado El backflip ese Y ahora Y ahora Saltamos Plancha 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 Y Let's go GGs 222 Victorias Sin dormir Nuevo récord Empatado Con el guapo Danimaleco ¿Lo superaremos? Sí, lo superaremos La siguiente vez Que salga este modo 100% Os lo aviso Vez Plata Subtitulado Nosjer Quim Quim ¡Gracias!